Mierda, más vale que llegue antes de que lo maten. Bien. Vaya, hay un problema. Unos guardias se lo acaban de llevar. Cover, al sótano, en el sótano. Al sótano se lo llevan. Bueno, mira, tenemos un ascensor. Estupendo. Y pese a ser una prisión de máxima seguridad, supongo que es de máxima seguridad, aunque no fuera de máxima seguridad, tenemos un ascensor sin que haya que poner ningún tipo de llave. ¿En serio? En mi instituto teníamos un ascensor y hacía falta una puñetera llave. No se fiaban de nosotros. Porque sabían el secreto de todos los adolescentes, que éramos peores que los criminales. Porque aquí tienen algún sistema de confianza. Oye, si os conseguís escapar por la verja, ya como premio, para daros un poco de manga ancha, el ascensor, si queréis ir al tejado para saltar, o algo con una cuerda y escaparos, o ir a la planta baja para poder salir por la puerta y haceros un poco más fácil el escaparos, pues no hay ninguna seguridad. No, no, tampoco tiene ninguna llave aquí. Guay. Bien, no sé... Estas se las han dejado abiertas ya directamente. Por Dios. Que alguien llame al casero. O sea, no estáis tratando bien el edificio este. Va a pasar cualquier cosa algún día. No sé por qué quiero hackear eso, pero quiero hackear eso. Míralo, ahí está. ¿Qué están haciendo un par de tíos cutres en el estadio? ¿Trapichear sin darnos lo nuestro? ¿Creen que no tenemos amigos importantes? También quieren su parte. ¡No! Ya te lo he dicho. No trapicheábamos. Nos llamaron, tío. Alguien nos engañó. ¡Ya nos engañaron! No mientas, te lo hemos advertido. También podemos darte por muerto. No aguanto más. Tal vez debería darme algo de prisa. ¡Uh! Escopeta. Entro directamente a liar la parda con la escopeta en mano antes de pegarle patas. A ver. Escóndete. Escóndete. En serio. Botón de meterte en la cobertura. Está... Guarda eso. ¿Qué es esto? ¡Uh! Drojas. Fenomenal. Vale. ¿Cómo demonios lo hacemos? No sé si me voy a poder infiltrar. ¿Puedes abrir la puerta? No. ¿Algún botón para abrir la puerta sin tener que pegarle un cabezazo? Ah. Vaya. Pues no. La puerta... La puerta esta normalita de metal de las puertas estas como de para escaparse de salida de incendios tengo que abrirla hackeándola. Y las otras ya estaban abiertas para mí si disfrute. ¿Dónde está la puerta? Ahí está la puerta. Santa madre de Dios. Ya está. Ya está. De todas formas... ¡Uh! ¡Sorpresa! Porque no tengo ningún botón para darle a abrir directamente. ¡Uh! ¿Cómo coño me estás dando? Elimina a los guardias corruptos. Claro que sí. Buenos días. Toma, por culo. Si tengo... ¿Cómo quitaba el poder de tiempo bala? Tal vez estoy un poco lejos para ir con la escopeta aquí a lo loco. Vamos a hacerlo en plan guay peliculero. Me da igual la cobertura. Ah, mierda. No me queda tiempo bala. Eh, discul... ¡Oh! ¡Oh! Tengo que guardarme el tiempo bala. ¿Dónde está el contador de cuánto me queda tiempo bala porque lo malgasto tontamente? A ver... No se ha visto. No se ha visto. Eh... No tenéis ninguna prueba. Voy a abrir la cosa esta de abrir. Ya está. Ya está hecho. Voy a volver a coger la escopeta que le he cogido, cariño. A ver... Esta vez voy a intent... Por si acaso... Vale. Esto me lo están dando por algo aquí, ¿eh? Me están dando a entender. Tal vez deberías utilizar esto. Voy a probar. Pastis. Para adentro... Con el RB. Vale. Imagino que me darán más tiempo bala o algo así. Yo lo voy a usar directamente. No me dejan usarlo directamente. Buenos días, chicos. Lo siento. No me dejan... Abrir la puerta en plan sigiloso. Es un concepto que el juego no comprendía. Vale. Vamos, vamos. Puedo... Ay, mierda. Ya lo he vuelto a hacer. Estoy mirando la interfaz. No, no estoy seguro cuál es mi medidor de tiempo bala. No te acerques tanto. Voy a tener que poner orden de alejamiento aquí. Tú también, no. Corre al aire. Corre al aire. Bueno. Ah, mira. Ahí una cámara. No debería estar haciendo esto. Definitivamente no. Eh, perdonad. Es un vicio que tengo. Eh, no lo puedo quitar. Buenos días. Dios. De repente... Oye. Payum, payum, payum. ¿Quieres dispararle? Pium, 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 pium. ¿Qué cojones? Tengo la escopeta sacada. Vale. No sé qué ha ocurrido ahí. Debe ser por no haber utilizado las pastillas. Me ha dado un ataque cerebral o algo. Pero me gustaría mucho cuando voy con un arma sacada a la jeta de alguien que la utilices. Hubiera estado... No sé qué ha ocurrido ahí. Eso ha sido extraño. Pero hemos tenido... Hemos intentado resolverlo teniendo una conversación como adultos y no ha salido bien. Hemos hecho algún comentario muy ofensivo y se lo ha tomado mal y al final acabó por dispararnos. Estoy hasta los cojones de todos vosotros y de vuestros... Míralo. Oh, por fin. Wow. No sé por qué antes no disparaba. Debe ser que iba corriendo o algo. No lo sé. Pero parecía como que ha tardado demasiado. Extraño. No sé. Tampoco he comido mucho. No me he puesto las pastis. Podéis esperar un momento. Tengo que hacer una pausa para ir al servicio. Ahí está. Partijar. No te escondas, fanegas. ¿Qué te he visto? No estoy ahí. No sé si os habéis dado cuenta. Pero aquí tenéis una pista. ¿Qué cojones? Deja de jugar con el móvil. De verdad. Quería explotar eso pero ya estaba explotado. Error mío. Mira. ¿De qué me sirve el tiempo? Igual así me sigo moviendo igual de lento. No lo sé. ¿Qué es? Alguien ha invitado a un jugador de béisbol. Y lo siento. No es lo mío. Más bien de fútbol americano quería decir. Punto débil. Así evidente no te veo. Tal vez la fuerza de voluntad e insistir. Yo por si acaso me voy a ir yendo. No te lo tomes a mal. No te lo tomes a mal. Siento haber empezado la fiesta sin ti. Tus amigos no me dijeron que tú también ibas a venir. En serio. Sé que ya están todos drogados en el suelo. Todos. Madre mía. Qué desperdicio. ¿Qué es ese símbolo de pasta? Espera un momento. ¿Te importa? Oh, que he cogido dinero. Podría haber recargado todo este tiempo, pero no lo he hecho. Tú no te estás dando cuenta de que no te está sirviendo para nada, ¿no? O sea, puedes seguir intentando. Esto no funciona. Ah, vale. No sé si funciona. Estaba a punto de darme por vencido, pero la insistencia al final siempre prevalece. La fuerza de voluntad prevalece. Digo, no le estoy haciendo daño. Voy a tener que intentar alguna otra cosa. Me he dado cuenta de que aún queda más gente. ¿Deben haber venido ahora? Tal vez. Perdonar. Perdonar que os ignorara. Perdonar. Lo siento. No soy un buen anfitrión. Lo sé. Lo sé. Ya me lo han dicho. Ya me lo han dicho. El tío este se enfadó muchísimo. Porque no estaba de acuerdo con mi forma de manejar las cosas aquí. Pero ya lo hemos resuelto al final. Al final hablando se entiende la gente al final. Bastante al final. La pistola me la voy a quedar requisada. Y creo que tengo que venir por aquí. Tal vez. Probablemente. Uh, pero no. Sin antes robar todo lo que pueda. ¡Madre mía! Estos son de los casos seguramente. Estos son las pruebas de los casos. Vamos a manipular pruebas. ¿Qué te parece? O son... Nada. Deben ser aburridos ficheros. Juraría que te había cambiado la cara por un momento. Ignórame. Siga lo tuyo, Iden. Buen trabajo. ¡Ayuda! ¡Alguien! Calma. Estás dentro. ¿Cómo has entrado, tío? ¿Sabes? Ha sido muy fácil. ¿Qué te lo has creído? Estas cárceles tecnológicas. Lo ponen bastante sencillo. ¿Me has visto? ¿Qué? ¿Me has visto? No. No. Nunca te he visto, tío. Sí, así me gusta. A ver, tienes que cumplir 60 días. Con buen comportamiento saldrás en 30. ¿Qué pone aquí? ¿60 años? ¿Qué estás haciendo, tío? Solo te muestro un futuro alternativo. Ya sabes, por si sientes la necesidad de compartir tus historias. O hacer un trato con la poli. Queda claro, ¿no? ¿Me acaban de dar la alarma ahora? ¿Antes no me estaban buscando? Juraría que sí. Jordi, ya está. Fantástico. Supongo que estarás deseando salir de ahí. Te he mandado un paquete de asistencia. ¿Dónde? Tranquilo, lo verás. ¿Qué? Más móviles. ¿El poder de la tecnología nos vamos? Dime que nos ha regalado un traje de rugby. Traje de rugby, traje de rugby, traje de rugby. Excepción. Liar la parda ahí con el ponerte un traje de estos superarmadura. Vale. Creo que voy a tener que abrirme paso a balazos. Otra vez. Porque lo que es matar inocentes no nos importa demasiado. Creo que me ha dado munición de todo. Probablemente todas mis armas. He recuperado todas mis cosas. Pero la forma de escapar ahora es búscate la vida. Pero... Seguir mirando tonterías. Joder, encargo elegir al alcalde Rasmont. No bromeo. Para la rentabilidad de Bloom debemos asegurarnos de que ese canalla salga elegido. Así que todos a bordo del tren de Rasmont. Chú, chú. Joder, solo escucha a este idiota. Si son ustedes como yo estarán hartos de los fanfarrones y sus disparates. Estamos en una encrucijada. Con un camino que conduce a la ruina económica y social. Y otro que si lo siguen conmigo, conducirá a los ciudadanos de Chicago a una nueva era. A ver, ¿por qué me perdió algo? No he visto la forma de abrir la puerta. Seguramente estaba delante de mis narices. No sería la primera vez. Ni la última. Botón ahí, que sale para afuera. Así que tendré que darle algo probablemente por afuera. O tal vez tenía que mirar por esta ventana. O una de dos. Ya me están buscando al máximo. Ya están en movimiento. Que le den por culo. Cabrones. Botón equivocado. Tú tienes la culpa de todo. ¿Por qué tenemos que matar a todo el mundo? Que en todas situaciones la violencia siempre es la única opción. Roba el Smart. Vamos a hacer... Madre mía. Mira que tiene coches para elegir. He cogido el más pequeño. No sé qué puede salir mal. ¿Qué película era la que utilizaban coches de estos pequeñajos para huir? Oh no. He hecho las Team Powers. Vale, cambio de planes. Cualquier otro puñetero coche. No ha salido bien. No ha salido... Este tiene pinta de ser más robusto. Y me han dejado un buen tiempo. Hey chicos, ¿cómo vais? Para encasillarme yo aquí. ¿Cómo demonios se sale? Entiendo. Vale. Pensaba que era el típico... Buenos días. El típico edificio que ponen la bajada todo como en una espiral. Y no tienes que moverte tontamente por todo el piso para llegar a la siguiente cuesta. Pero no. Vale, este era el último. Me voy de aquí. No nos importa, ¿no? Claro que nos importa. Gracias a Dios que he cogido un coche más o menos. ¡Oh! ¡Salto random porque sí! Si no he escapado después de esa, no sé cómo voy a escapar. Tal vez debería frenar. De vez en cuando. Alguna vez. Buenas. Es calle peatonal esto, ¿no? Pero se puede entrar con el coche. Igual que la rampa que empina la han puesto. Estas malas condiciones. Podían haberla alisado un poco. Buenos días. Creo que si doy vueltas en círculo, no escapo. Me acabo de dar cuenta. Están viniendo los policías. Están reciclando. Neutralizar. Le he dado. Me he neutralizado a mí mismo. Mírame, mamá. Era solamente pa' fardar. Ningún otro motivo. Teníamos que hacer la vuelta en el aire. De verdad. Aiden, guárdate las libertades creativas para otra ocasión. Estamos un poco... Mira el coche. Mira en qué condición lo hemos dejado. A ver con qué cara le devolvemos esto al dueño después. Ah, mierda. Me he metido en la playa. Algo me dice que no voy en la dirección indicada. Madre mía. Menuda... De verdad. Han hecho una... Han puesto una barrica de mierda y voy y me la como. Oye, perdona. Tengo... No te metas en ese coche. No puedo robarle el coche a la policía. Me cago en... ¿Llevo una escopeta recortada? Eres un genio, Aiden. Vámonos de aquí. Puedo robar... ¿Tú qué haces? Solo hemos matado a cuatro policías. Bien. Perfecto. Qué fácil ha sido entrar en la movida esta, ¿eh? Qué fácil es infiltrarse en la cárcel. No hemos... Madre de Dios. Tienen fotos tuyas. Claro que no saben que eres el hacker toca pelotas este, pero... ¿Qué más da? Tienen tu foto. ¿Qué más da que se llame Joe Smith? Espero, por Dios, que la siguiente escena va a ser tú cambiando la foto. Claro que... Seguramente ningún periodista, la gente del helicóptero, tampoco haya visto una mía. Otra barricada. Estas van a ser inteligentes y ya que por una barricada de mierda mal hecha, no pasar por los pinchos. Súper descarados, tal vez. Coches de policía en estos juegos siempre molan. Siempre son de los más rápidos. Siempre unir... ¡Eh! Botón que pulsar. Casi me vuelvo a propulsar por los aires. Ah... Civil muerto. Bien. 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 No se nos está yendo nada de las manos. ¿Dónde tengo que ir? Esta gente no piensa dejarme en paz. Me he dado cuenta de que no. Tengo... Sería lo similar casi a cinco estrellas, ¿no? Ya veo el círculo mágico. Ya veo el círculo mágico. Lo estaba buscando en el mapa, pero nada más que veía todo rojo y muerte. ¿Qué haces andando por la carretera? Tú te lo has buscado. No quiero... Oh, creo que he escapado. Estupendo. ¡Uf! Bien. Casi iría a coger camisetas para celebrarlo, pero eso son toda una mierda. No, no, no te he visto. Ven aquí. Uh, este coche mola. No lo había visto todavía. Ah, están llamando a la... ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda. Pues la hemos fastidiado. Encima he jodido el coche. Es lo peor de todo. Escapa del círculo de búsqueda. Ah, no. El círculo me busca a mí. No se acaba nunca. No se acaba nunca. Oye. Madre mía. Aquí hay super poli. ¿Qué estás haciendo? Míralos. Estás haciendo el derrape mortal. Ah. He enfadado a la policía de cuatro estados. A ver. Perfecto. No sé qué cojones he conseguido con eso, pero le he dado al botón. No te muevas de ahí. Uh. Qué bien conduzco. ¿Cómo demonios me saqué el carné yo en su día? Lo más cachondo fue jugando al burnout. El día antes de sacarme el carné me lo pasé jugando al burnout. Ahora todo tiene sentido. He hecho polvo el coche. Es la auténtica desgracia de todo esto. Es que jodió el coche. Voy a activar todos los putos semáforos. Alguien se chocará, pero el helicóptero ya me dirá. Oh, vaya. Cambio de sitio. Tal vez un poco más sutilmente. Perdona. Me lo he pedido. Búscate tu propio coche. ¿Cómo demonios vamos a salir de esta? Aiden, ¿dónde está tu contenedor de basura? Lo único que quiero ahora mismo es volver a mi contenedor de basura felizmente. ¿Qué ha pasado? Ah, se ha estampado en coche de policía. Pensaba que me había estampado yo por algún motivo. A ver. Otra vez. Bien. ¿Por qué me dejan darle tan pronto cuando todavía me puedo estampar yo a mí mismo? No estamos avanzando nada. Claro, que no me van a dar la siguiente misión hasta que no me des libre de toda la puñetera policía. Ah, me he quedado sin wifi. ¿Cómo me encierro siempre en los peores sitios? ¡Oh, perfecto! ¡Qué orden, pringaos! Me he dejado medio coche en un cable de alta tensión. ¡Magnífico! No se rinden. ¿Por qué no se rinden? Si hubiera cogido el coche rojo esto no hubiera pasado. Estaría ya en Miami. Probablemente a estas alturas de la película. Hay un puto francotirador en el tejado. Lo más cachondo es que ya no me persiguen por haberme escapado de la cárcel. Me persiguen por robar un coche. O sea, ahora mismo no tienen prueba de que sea el mismo tío que mató a cuatro policías. Y la lió parda por la ciudad. Ahora soy otro psicótico que la está liando parda por otros motivos totalmente distintos. Bien, se ha estampado un tío. Soy feliz. ¡Oh, no! Podría hackear el helicóptero, pero es la primera vez que se pone delante de mí. No me he quedado wifi. Me había quedado sin señal. La cobertura aquí está muy mal. Tanta tonta el CTOS, tanta tontería. Por cierto, tú te vas a tu casa. Y aquí nada. Todos unos incompetentes. Las compañías de teléfono siempre metiendo las doblas. Otra, otra. Fastidia, otro coche. Creo que llego más rápido corriendo, ¿no? Ignorarme. Estoy a mi rollo. Ataque parkour. Lo único en el helicóptero es lo que me está tocando los huevos. ¿Dónde estás? Joder, no, en serio. Putos helicópteros. Malas experiencias. Se ponen justo encima donde no los puedo ver. De ninguna de las maneras. No hay ningún ángulo de cámara que exista para ver al capullo del helicóptero. Bien. Nada de esto ha ocurrido. Hemos escapado de la cárcel. Fácil y sencillo.